Eres mi gol, gol, mi gol, gol Eres mi gol, gol, mi gol, gol You ready? Ho! Straight from Mexico City, come! What? What? Put them on! Yo, yo! Yo, Belinda! Come! Sabes muy bien que tu mirada me puede enriquecer, huh? Bring it in, bring it in, oh! Y sabes también que nuestro amor es como un juego de ajedrez Puedes ganar o puedes perder, oh! Y te quiero tener todo el tiempo en mi destino, en el vino y el café, oh! No te pienso perder, eres mi gol, crete, y sabes que yo Suena sangre que recorre cada espacio de tu ser, oh! Algo que tu corazón haga boom, boom, oh! Eres mi gol, 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 mi gol, gol Sin avisar, llegaste a mí como las olas en el mar Si pensaste que yo no te quería y de tu vida estaba Estás muy mal, girl Y te quiero tener todo el tiempo en mi destino En el vino y el café No te pienso perder, eres mi mujer, baby Sabes que yo soy la sangre que recorre cada espacio de tu ser Algo que tu corazón haga boom boom oh Eres mi good girl, mi good girl 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 Después de ti no hay nadie como tú No te pienso perder, eres mi good girl Y te quiero tener todo el tiempo en mi destino En el vino y el café No te pienso perder, eres mi good girl Sabes que yo soy la sangre que recorre cada espacio de tu ser Algo que tu corazón haga boom boom oh Eres mi good girl, mi good girl 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 Eres mi good girl